Son las 7.09, estamos en vivo, más de 1.10.40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Hoy juega México al rato, esperemos que le gane a Panamá, que tengamos un muy buen partido. Ojalá y al Chepo de la Torre le vaya muy bien a todo el equipo y a todo el país. Los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883-018007275420 Y la línea directa para Austin, Texas 512-215-4909 Agradecer profundamente a toda la comunidad hispanoamericana que nos escucha a lo largo y ancho de Estados Unidos, particularmente a Austin, Texas, que nos escuchan en el 1530 AM Radio Mujer Y en el 95.1 FM Radio Mujer Nuestro tema de hoy, amigos y amigas, es resolviendo tus dudas Es bien interesante una nota que vamos a compartir con ustedes Y quisiéramos si ustedes como mujeres y como hombres, particularmente las mujeres Si nos pudieran compartir Cómo fue alguna de sus experiencias íntimas Pero muy en lo particular Si hubo un problema Si hubo un malentendido Si hubo algo que le provocó bochorno Si hubo Algo curioso Algo Penoso Le digo, amigo y amiga, particularmente a las mujeres Porque si no sabemos darle el sentido adecuado a este evento penoso, bochornoso Pudiéramos quedarnos atorados un buen rato ahí Y entonces la vida se nos va, los años se nos van Y por una situación que pasó allá y entonces Pudiéramos tener como una vida sexual muy limitada, muy austera Muy austera, perdón Muy sosa Entonces la invitación si nos quieren ayudar a compartir Ese es por un lado Por otro lado Si usted tiene alguna duda en torno a los conceptos de sexualidad Por favor, háganosla saber Y en la capacidad, en nuestra posibilidad de conocimiento Con mucho gusto Trataremos de arreglar el pendiente Y si no lo sabemos, lo vamos a investigar La nota es la siguiente Mientras tanto, teléfono se encabina a sus órdenes 3122-1190 3647-1883 7 cuestiones que experimentan las mujeres al tener sexo La doctora Mary Jane Minkin, ginecóloga de la Universidad de Yale Señala que la resequedad vaginal es común durante las relaciones sexuales Muy útil tanto para hombres como para mujeres Expertas en el tema del sexo Hablan de 7 cuestiones que suelen ocurrir en las mujeres al momento de tener relaciones sexuales Algunos son fenómenos conocidos pero poco explicados Otros pueden resultarles bastante nuevos a algunas personas Especialmente del género masculino Resequedad vaginal La doctora Mary Jane Minkin, de la Universidad de Yale, señala Que la resequedad vaginal es muy común durante las relaciones sexuales Algunos estudios en la materia advierten que cuando menos un tercio de las mujeres jóvenes se la experimenta También se hace frecuente al llegar a la menopausia Minkin recuerda que una buena lubricación es la clave para que las féminas puedan disfrutar del sexo Por lo que no duda en recomendar el uso de vibradores y también de lubricantes No obstante, lo más indicado es tener la estimulación previa necesaria para evitar que este problema se presente Un reporte publicado por la clínica de Mayo Advierte que este tipo de resequedad puede presentarse a lo largo del día y suele ocasionar irritación o infecciones La resequedad vaginal afecta a muchas mujeres aunque pocas veces le plantean este problema a sus médicos Concluye la publicación realizada en mayoclinic.com Bien, un punto importante por abordar a esto amigos y amigas Es que algunas mujeres traen la idea de que su vagina huele mal Y eso es un error Una vagina huele mal cuando está infectada Pero cuando no está infectada regularmente el aroma y el sabor de la lubricación natural de la vagina Cambia a lo largo de su ciclo, a lo largo del mes Entonces algunas mujeres llegan a cometer el error De utilizar desodorantes vaginales justo antes de tener interacción sexual con su pareja Lo cual puede llevar a una tremenda resequedad vaginal Vamos a ir a un primer corte, regresamos con sus dudas en más de uno Muy bien amigos y amigas ya nos están llegando las preguntas interesantísimas Una de esas preguntas Es una anónima de una mujer de 38 años Mi pareja me pide que le haga sexo oral Yo no quiero, siento que me daría asco ¿Qué puedo hacer? Luego otra de una amiga de nosotros La señora Hernández 66 años Dice mi hija vive conmigo Y mi nieto ya tiene 15 años He notado que se encierra en el baño Mi hija no habla con él de sexo Y a mí me preocupa Es normal que pase mucho tiempo a solas Muy bien Encantado De todo corazón vamos a responder sus inquietudes Recuerden amigos y amigas que hoy estamos en nuestro programa más de uno El tema es resolviendo tus dudas Y estamos platicando sobre un artículo muy interesante Sobre 7 cuestiones que experimentan las mujeres Al tener relaciones sexuales Platicaba yo que en mi experiencia como terapeuta y sexólogo Algunas mujeres consideran que su vagina En este caso su vulva Huele mal Y utilizan desodorantes vaginales Que al utilizarlo en exceso Pueden irritar La flora natural del interior De la piel de la vagina Primer punto Segundo punto Es bien importante Amigas y amigos Particularmente a las mujeres Que se den cuenta Que el estrés O la ansiedad de desempeño sexual O el miedo a no ser una buena amante Provoca que yo como mujer A la hora de estar en la intimidad Este tremendamente tensa Al estar tremendamente tensa De forma consciente o inconsciente Hay un reflejo de rigidez De rigidez en el ingreso de la vagina Que se puede ubicar como un vaginismo Que es como esta contracción involuntaria De la primer Del primer tercio de la vagina Que impide la penetración Y no es que yo no quiera como mujer No tener la experiencia sexual Sino que estoy tan ansiosa Tan temerosa Tan estresada Por ser aprobada física y sexualmente Que puede pasar lo de la rigidez Y lo de la resequedad vaginal Bien Vamos a continuar leyendo Mientras llegan más llamadas Con mucho gusto De parte de ustedes Pueden hacerlo también Vía chat o vía twitter Vía facebook es mujer el sexto sentido Vía chat y estamos conectados con www.redemujer.com.mx Y vía twitter con Arroba más de uno 1040 El momento Así se llama El instante en que las mujeres Segundos después de iniciar un encuentro sexual Lograr intuir como va a ser el resto Bueno, malo o regular Cuando le menciono el momento A las mujeres siempre me responden ¿Cómo lo sabes? Relata Kimberly Renskid Anderson Directora del Centro Suma de Salud Sexual en Ohio Renskid Anderson explica que Al iniciar una relación sexual Las mujeres se encuentran en un punto de neutralidad En lo que se refiere a sus expectativas No obstante Transcurridos unos segundos Ella lo vislumbran Esto va a funcionar o todo lo contrario Las mujeres son bastante intuitivas Y saben si serán capaces de alcanzar el orgasmo Remarca Kimberly Sensación de orinar Tener la sensación de orinar en posturas como la de perrito Es completamente normal Comenta la sexóloga y coach sexual Amelie Bain Y remarca Esas sensaciones consecuencias de la estimulación del punto G Que puede conducir a la eyaculación femenina Esta eyaculación sale de la uretra y es clara y sin olor Le Bain advierte que incluso algunas féminas llegan a orinar al momento del orgasmo De la misma forma que puede ocurrir cuando ríen Estornudan o incluso al momento de dar a luz La también fundadora del sitio Ignat Your Pleasure advierte Que en ocasiones llega a confundirse la sensación previa al orgasmo con la de orinar Recomendación de esta experta que las mujeres procuren orinar antes de la experiencia sexual Perfecto Es importante amigos y amigas particularmente hacia las mujeres Platicaba ayer en tequila en una conferencia taller que dimos de miedo al amor o miedo al compromiso Que todavía recuerdo este momento tan, tan, tan agradable que vivimos en la Univa El mes pasado Esperábamos como 400 personas, llegaron 700 personas en la alfombra, en el piso Fue una noche preciosa Gracias por su atención, gracias por su paciencia Gracias por su confianza Bien La conferencia que dimos en la Univa el mes pasado la impartimos ayer como taller en Tequila Jalisco a parejas Entonces Al estar platicando con estas parejas Hablamos puntualmente sobre la interacción en torno a la sexualidad Y uno de los puntos clave Es que yo necesito darme cuenta De lo importante de la actitud ¿Qué significa la actitud amigos y amigas? Lo digo con mucho respeto La actitud en un momento de interacción sexual Yo como mujer necesito a veces Ponerme el concepto de Flojita y cooperando ¿Por qué flojita y cooperando? Porque es fundamental que yo me entere Que si empiezo yo a pensar O empiezo yo a describir O a adelantarme A nivel mental Lo que va a pasar o no va a pasar Automáticamente mi cuerpo Se va a comportar conforme lo que estoy pensando Muy frecuentemente Muy frecuentemente Las primeras situaciones sexuales Regularmente para los hombres y para las mujeres Las primeras encuentros sexuales No son tan agradables Porque la mayoría de las veces Tenemos un montón de ansiedad Hombres y mujeres Por consiguiente Si usted como mujer Ya ha tenido Algunas experiencias previas A nivel sexual Con otras parejas Y no le ha ido muy bien Yo le pediría que por favor No se encuadre Con que le va a ir mal Independientemente De la gran capacidad Que tienen A nivel de intuición Les invitaría A que den un voto de confianza Ya si de a tiro Le va muy mal Y el cuate es muy tonto O muy torpe Y usted es un poquitito Más experimentada Pues permítase por favor Ayudar y orientar Al gentil caballero A que por lo menos Trate de hacer algo mejor Pero si usted A nivel mental Se pone En una actitud delimitante Reina No me va a ayudar en nada Que tal Ejemplo Que tal Que tienen un primer Encuentro sexual No fue tan agradable Pero hubo algo padre Que nos damos la esperanza Perdón No la esperanza Nos damos la oportunidad De estar juntos Un momento más ahí De poder tener Como la oportunidad De platicar Tal vez descansar Tal vez reírnos Tal vez comer algo Tomar un café Una copa Dormir un poco Y tal vez En el segundo encuentro En la segunda interacción Este muchísimo mejor Todo Yo le invitaría A que dé un voto De confianza Bien En el caso De la cuestión De orinar Es bien importante Amigos y amigas El que nos demos cuenta Que muchas mujeres En el momento De que tienen Interacción sexual En algunas posturas En particular Tienen una sensación De ganas de orinar Nuevamente A nivel De el libro De Berbel y Wipel De el punto G Y otros descubrimientos Recientes Sobre la sexualidad Nos damos cuenta Amigos y amigas La recomendación De los expertos De que vaya usted A hacer pipí Antes De tener interacción sexual Porque si usted Siente ganas De hacer pipí Cercano al orgasmo Lo más seguro Es que va usted A nulificar su orgasmo Porque piensa Que al tener El orgasmo Se va a hacer pipí Y no es así Es bien importante Amigos y amigas Que nos demos cuenta Que aquellas mujeres Que logran tener Lo que se llama Una eyaculación femenina Es el desprendimiento De un líquido Que puede ser Entre viscoso Lechoso Transparente Que sale Expulsado A través De la uretra Por donde hace pipí Y o u A través de la vagina De tal forma Que cuando tiene La interacción sexual Y un orgasmo De él Con un orgasmo De ella Intenso Y diferente El cuate Se da cuenta Que acaba Completamente Mojado Y empapado De la cintura Un experto En el amor Va a decir Que maravilla Que cosa tan linda Nos acaba De pasar Tuviste una marea Tuviste una ola De amor Tuviste una eyaculación Femenina Un inexperto Que va a opinar Vamos a ir a un siguiente Corte comercial Estamos en Más de uno Son ahora las 7.34 Hora del centro Continuamos en vivo Más de uno 10.40 AM Radio Mujer El de la voz Oscar Orlando Peña Guayo Estamos en Resolviendo tus dudas Estoy platicando De cosas Súper Cotidianas E interesantes En relación A 7 aspectos Que pueden Experimentar las mujeres Durante su experiencia Sexual El segmento Drol platicaba De que sucede Con un hombre Que de Un hombre Experto Amante Que se da cuenta Que su pareja Tuvo una Eyaculación Femenina Que el En el área De la cintura Termina todo Bañado Todo mojado Que ella Termina Toda Agotada Toda Relajada A nivel De la experiencia Sexual Y que ella Queda Sorprendida De lo que Sintió Vivió Y experimentó Se pueden Se pueden Dar cuenta Amigos Y amigas Que entonces Ellos Vivieron La experiencia De una Eyaculación Feminina Lo cual Hace que Él y ella Se sientan Tremendamente bien ¿Qué sucede Con un hombre Ignorante En esta Área Él va A pensar Que ella Se orinó Le va A reclamar Tal vez La va a señalar Como una mujer Sucia Como una mujer Cochina Como una mujer X Desafortunadamente Esto que le estoy Diciendo es muy Frecuente Lo cual Provoca que Entonces Muchas mujeres Consideran Que están Defectuosas Que están mal Que tienen problemas Con su vejiga Con su orina Y acuden Inmediatamente A buscar soluciones Cuando la Problemática Es falta De conocimiento De su propio cuerpo Y en un momento Determinado El reconocimiento Y felicitación De ella Hacia su propio cuerpo Por poder Responder De una forma Maravillosa Ante la Estimulación Sexual Desafortunadamente Si no caemos Con la adecuada Orientación Empezamos a tener Una serie De atropellos A nivel Corporal Donde quiero Mutilar Aquello Que en un momento Determinado Es tan Maravilloso Gritar Una encuesta Realizada por la Cadena CNN En 2011 Reveló Que dos De cada Tres mujeres Gritan Al tener Relaciones Sexuales Para lograr Que sus parejas Lleguen más rápido Al orgasmo El 90% De las encuestadas Admitió Que suelen gritar Para elevar La autoestima De sus hombres Para Patty Brisbane Una educadora Sexual Hay muchas mujeres Que necesitan Gritar Para ayudarse A sí mismas A alcanzar El orgasmo Y la ya mencionada Emily Bine Concede Con que Ella Hay una gran Diferencia Entre las Gritonas Que fingen Y quienes Expresan Lo que sienten Así que Cada femina Es distinta En necesidades Y preferencias Es importante Amigos Y amigas Y Perdón 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 ¿Cómo me doy cuenta Si de veras Mi pareja Está sintiendo Lo que está sintiendo ¿Cómo me doy cuenta Si yo como hombre De veras Estoy teniendo Una interacción De placer Con mi pareja Regularmente En mí como hombre Es Regularmente Es Evidente En La erección La forma De la penetración El sonrojamiento De mi cara La tensión De mi cuerpo La fuerza Del empuje La sudoración La respiración La dilatación De las pupilas Es como muy Evidente El nivel De excitación En un hombre En una mujer No En una mujer No Porque puede haber Esta maravillosa Capacidad De fingir Y la otra No está sintiendo Nada ¿Cómo me puedo Dar cuenta Si de veras Mi pareja Está sintiendo Lo que supuestamente Está sintiendo En Observar Y sentir Caballeros ¿Qué voy a observar? Lo primero Que puedo observar Es si está no teniendo Una muy buena Lubricación Si no está teniendo Una muy buena Lubricación Amigo Párele Párele Ella va a decir No tú síguele Síguele No por favor No le siga Porque algo está pasando ahí Entonces ¿Cómo vamos a acabar? Vamos a acabar rosados Ella es rosada De la parte interna De su vagina Y usted es rosado De la piel de su pene Por favor Párele En buena onda Como cotorreo Va a empezar A oler a quemado Neta Neta en buena onda Y no es tanto Que huela quemado Se va a sentir usted quemado El roce de piel con piel Sin lubricación Es como El roce de metal con metal Va a haber fricción Va a haber chispas Y va a haber un caos Por favor Por favor Pare Gentil caballero Ella Con mucha pena Va a decir No, no, no te preocupes Tú síguele Y termina No Por el amor de Dios No lo haga así Es preferible Detenerse Y preguntarle ¿Qué está pasando? Entonces ya no va a haber Sacón para ningún lado Ella puede decir Pues Estoy incómoda Estoy sentida contigo Me siento triste Pienso que ya no me quieres Estoy preocupada por lo de mi mamá Que está enferma Que la escuela X Y empezamos a hablar Y hablar Y hablar Y es como una forma De desahogar el espíritu Que va a permitir Que entonces Yo también como hombre Pueda hablar Si algo me incomoda En torno a mi relación Con ella Cuando ambas partes Logramos comunicar Aquello que está impidiendo Que nuestro cuerpo Fluya Lógico es que Después de que hablemos Lo más seguro Es que tomemos Un café Un té O algo Que empecemos A reírnos Que tal vez Lloremos Uno o los dos Que tal vez Nos volvamos a hacer Votos de amor O tal vez Nos damos cuenta Que no somos pareja ¿Cuál es la necesidad De forzar A ser pareja Cuando mi cuerpo No se siente bien? Me ha tocado Trabajar en estos días Amigos y amigas En relaciones Con mujeres jóvenes Que están teniendo Relaciones de noviazgo Con hombres Que no les gustan Y no es una Son varias Varias mujeres Que están En una situación De crisis Una Por no estar solas Y dos Por la edad En el mes de septiembre Después de que pase Nuestro evento De agosto Y que ya regresen Las personas De vacaciones Y esas cosas El mes de septiembre Vamos a hacer Un taller Precioso Que se va a llamar SOS Treintañeras en crisis En septiembre Ya después Miremos la forma De darles los datos ¿Por qué Treintañeras en crisis? Porque están Literalmente Llegando a consulta A chillar Y a chillar Y a chillar Por la crisis De los treinta Entonces llegan Con un deber Ser terrible Con una carga Con una montaña Emocional En sus hombros Que les digo ¿Y quién te puso Ese peso emocional Ahí? Por el amor de Dios ¿Quién te está Presionando tanto? ¿Y quién cree Que les está Presionando tanto? Ellas solas Lógico Que entre más presión Menos capacidad De ver La solución Pero ese es otro tema Bien ¿Cómo puedo dar cuenta Como hombre Que mi pareja Está teniendo De veras Una adecuada Intensidad Un adecuado Nivel de excitación Primer punto La lubricación Segundo Punto La sudoración Abajo de la nuca Abajo de la nariz En el vientre bajo En las orejas Tercer punto La dilatación De los ojos Otro detalle El aumento De la temperatura Corporal El aumento Del ritmo cardíaco El aumento Del pulso Otro detalle Muy Pero muy Marcado Es Al ser Abrazados Por las piernas De nuestra pareja Y hacer Empujados Con mayor fuerza Hacia el contacto De pelvis Con pelvis Otro detalle Importante Es Empezar a respirar Por la boca La expresión La expresión De jadeos La expresión De sensaciones De De diferentes Sonidos Que nos está Dejando Marcadamente Que el gritito O el pugido No es inventado No es inventado Sino que es 100% real Vamos a ir a un siguiente corte comercial Regresamos directo A responder Estas dudas Y unos detalles Interesantísimos De estas Siete situaciones De mujeres Cuando viven Un acto sexual Son las 7.49 Hora del centro Continuamos en vivo Más de uno 10.40 AM Radio Mujer El de la voz Oscar Orlando Peña Guayo El tema de hoy Resolviendo tus dudas Tengo dos preguntas Entre otras Vamos a continuar Leyendo también Después de responder Nuestras dudas Las Las 7 circunstancias O 7 situaciones Que puede Experimentar una mujer Durante un evento De sexualidad Anónima 38 años Mi pareja me pide Que le haga sexo oral Yo no quiero Siento que me daría Asco Que puedo hacer Reina Es bien importante Primero valorar Si usted tiene Una buena Una buena relación De usted misma Con su propio cuerpo Ah caray Y que tiene que ver Que usted tenga Una buena relación Con su propio cuerpo Con la interacción Sexual con su pareja Mucho Porque muy frecuentemente Yo le preguntaría Si usted tiene Una buena relación Con su cuerpo Como es su relación De usted Con sus propios genitales Particularmente Con su vulva A veces A veces Algunas mujeres Tienen Algunas restricciones En torno A su propio cuerpo Y a su propia Área Genital Lo cual Nos puede llevar A indicar Que va a haber Una cierta Resistencia Hacia el cuerpo De mi pareja Y muy particularmente Hacia el área De sus genitales De mi pareja Es importante Que nos demos cuenta Que primero Antes de tener Una interacción sexual Con la pareja Necesito quitarme Las telarañas De mi cabeza Si es que traigo Alguna mala educación Algún mito O tabú En torno A sexo oral Ya que logré Quitarme Esas telarañas Puedo entonces Darme cuenta Si realmente Esta sensación De asco Es real O es imaginaria Como siento Que me da asco Si nunca lo he tocado No lo he probado O no lo he besado Si usted se da La oportunidad Tomando en cuenta Que no está usted Obligada A hacer nada Sino que En un afán De autoconocimiento De interacción De exploración Puede usted Hablar con su pareja Y comentarle Que va a intentar A ver Como se siente Sin que forzosamente Este usted Obligada Y tal vez Haya una apertura Tremenda Algo que me llama Mucho la atención Amigos y amigas Es que a nivel De consulta Me doy cuenta Que muchas mujeres Si tienen Y si disfrutan La interacción sexual La interacción sexual De ellas Hacia sus parejas Hombres Muy particularmente Donde ellas Si están dispuestas A tener Este Este concepto De interacción sexual De sexo oral Pero que Ellas A ellas Mismas No se lo permiten Que por ninguna Circunstancia Permiten Que sus parejas Les besen O las toquen O las acaricien Hablando en torno Al sexo oral Y es bien chistoso Porque entonces De repente Ella dice Yo si a el si Pero el a mi no Pero porque no Porque yo siento Que mi vulva Esta fea Y huele feo Y la pregunta Nuevamente De veras Esta tu vulva Como esta O ni siquiera La conoces Y una gran mayoría De mujeres Amigos y amigas Hace una valoración Subjetiva De algo Que no les consta Porque la mayoría No se ha permitido Ni ver Ni tocar Ni sentir Su propia vulva Segunda llamada Nuestra amiga De 66 años Mi hijo Vive Mi hija Vive conmigo Mi nieto Ya tiene 15 años He notado Que se cierra En el baño Mi hija No habla Con el de sexo Y a mi me preocupa Es normal Que pase mucho tiempo A solas Si es normal Porque frecuentemente Los adolescentes Estamos buscando Como momentos De intimidad De privacidad Regularmente El área Que comúnmente Se utiliza Para el encuentro De la masturbación Es el sanitario Que pasa Cuando el sanitario Perdón Cuando vivimos En una parte Donde hay un solo baño Pues lógico Que el otro A veces Se lo va a agarrar Media hora O una hora Y más Si es de esos Que se bañan Y dejan la regadera Tirándose un montón De agua Y sale un montón De vapor Y el otro Se hace un harakiri Que viene siendo Una práctica De masturbación Pues el otro Pues el otro Va a salir casi Desmayado Pues qué pasó aquí Ándale Tenemos cápsula Qué barbaridad Amigos Se nos acabó El tiempo Qué mala onda Es miércoles Es miércoles Tenemos cápsula Mi querido Giovanni Gracias Don Aji Muchas gracias José Gracias en la imagen Y en la producción Rosy Muñoz Mi querida abuelita Hable con su hija Y si su hija no habla Hable con su nieto Está bien lo que está haciendo El nieto Siempre y cuando No abuse De su cuerpo Y sea más respetuoso Que sea más discreto Gracias Nos vemos Y nos sentimos